El Aragón Solitario Y cuantas veces sea Mis amigos y mi familia Los hemos cautivado con tu programa Bueno pues esto es Gracias a la cibernética actual Nuestro canal MXN Televisión Pues como lo moderno Se está proyectando A nivel cibernético como ya dije Y puede llegar A lugares que ni siquiera me imagino Por cierto me acaba de avisar Nuestro editor Camarógrafo estrella Víctor Hugo Chávez De que los dos programas Que grabamos previamente dedicados al Grupo que formaste a los Aragón Ha sido de lo más visto novelísimo Y cosa que me da mucho gusto Pues que lindo no Decimos que ya tenemos más fans No pero además mantenernos vigentes No más En nuestra juventud Tú lo tocaste Yo lo bailé Muchos te veíamos Los que estábamos en el baile De los 15 años Del jardín Coca-Cola De la De tantas fiestas Que fui invitado Donde lo más Lo más bonito que había Lo más atractivo Era La orquesta de Ponciano Blanqueto Y del conjunto Los Aragón Y las posadas de bancarios Las posadas No, no, no Allá es donde Allá es donde se dieron Tantas y tantas Tanta gente Se enamoró Tantos noviazgos juveniles Que se hicieron Al compás De la música Yo tengo una anécdota Que me acaba de pasar Lindísima Coméntala Aquí en Mérida En Mérida En Mérida O sea, no venía Aquí a nuestra tierra Y a Cancún Aquí viven mis hijos Y mis hijas Y entonces Desde antes de la pandemia Venimos Y entonces pues Caminando y todo eso Dentro venía Venía yo caminando Ya a las 59 Y estaba Llevan para la plaza Porque a mí me gusta En medio Caminar por mis calles Yo soy de Santiago Y entonces Venía un señor Que me empieza a ver Y me pasa Y dice Que me vea Mí, donde se voltea Ya de nuestra rodada Y empieza Me dice así nervioso Tú eres Sigfrido Y le digo Sí Y me abrace Y empieza a llorar No me diga Y le digo ¿Qué le pasa a mi amigo? No, tú eres Sigfrido ¿Verdad? Sí, sí soy De los Aragón Sí, sí Dos veces Del conjunto Aragón Sí, sí, sí Y por qué yo lo sé Es que tengo gratos recuerdos Ah, gratos recuerdos ¿Por qué? Porque en un baile De la hacienda Ascorra Que tocábamos En la hacienda Con Ponciano Blanqueto Conocí a mi mujer Mi novia Y bailamos ese tema bonito Que tocaban Que se llama El tema de Braxi Le digo No es de Braxi Se llama el tema de Tracy Sí Ay, pues qué lindo Le digo Qué bien Y vuelve otra vez A llorar Y por qué he estado llorando tanto Y allá me conmovió Y dice Es que hace un mes Se murió mi esposa Ah, su madre Pues digo Pues lo acompaño En el sentimiento Pero no Es un grato recuerdo Para mí En todas esas vivencias Pues como que le dan A uno Son únicas Son únicas Y así por el estilo Pero el gusto Que te salude la gente En este caso Pues te reconoció Se acercó a ti Sí, a pesar de que ya cambiamos Pues yo de antes Le moviste el sentimiento ¿No has cambiado mucho? No, mi pelo negro No salió lentes Es cuando digo De la película Te ves más interesante, Gallo Ah, claro Nos vemos Es como la película De Cantinflas Que era ya En México, ¿no? Entonces, pues yo vivo En el estado de México Que tengo amigos Y todo ya Que saben Y él habló Pues la película De Cantinflas Se le dio En la película De Cantinflas Que hay un Quijote Sin mancha Al final de la película Tocamos en la vecindad Y yo estoy con mi grupo Y todo Y bueno, ya la ven Y todo Lo que siempre la pasan Y me habla un cuate Y me dice Oye, vi la película Pero no eres tú Digo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pues no eres tú Digo Pues que ya tenía yo 27 años Acabo de cumplir 82 No vaciles Estaba yo bonito Mi pelo Medio mulish Aquí Medio Como dicen Mamadón Y todo eso Pero ahorita Ya estoy Rucuchú Pero no algún Bueno Yo No 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 تي Gracias.